Hace años que AMA lo viene haciendo y en la mesa del Consejo de Comisión Directiva está previsto seguir haciéndolo, es un desembolso importante que hace la institución y siempre lo quiero recalcar que esto es en nombre de toda la gente que confía en la AMA y de todos los socios, porque por ahí las decisiones la toma el Consejo, pero acá las cosas se hacen entre todos, no solamente los que tenemos la posibilidad de estar en la mesa y de tomar esas decisiones. Esto es una suma que supera los 500.000 pesos y ya estamos pensando en la compra para el próximo año. Finalmente usted quería agregar algo más que tiene que ver ya con la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. Correcto, ya que estamos a provecho, el día 12 de mayo vamos a tener la Asamblea, nos hemos atrasado un poquito por un problema de un tipeo de determinación de algún consejero donde tuvimos que corregirlo, pero bueno, ya está solucionado y el 12 de mayo va a ser la Asamblea en el Salón de Bomberos, como lo venimos haciendo últimamente. Y bueno, también cabe recalcar que estuvimos ya analizando el último balance con un número superador del año pasado, la institución creció muchísimo en este año que pasamos y bueno, hoy estamos con un problema que es dinero ocioso que no hay a dónde o capacidad de colocación donde estamos trabajando en distinta inversión, estamos trabajando en verde con una empresa de Córdoba que se dedica a todos estos negocios de bolsa, de bonos, para poder tener algún negocio en este tipo de bono o entrar en algún fidel comiso o algo de eso para poder hacer que la plata sea rentable, porque si no tenemos rentabilidad la institución no podría hacer todas estas cosas. Año tras año hemos estado recibiendo una importante donación de útiles escolares de la Asociación Mutualista Arroyito, en la cual son bien distribuidos entre los alumnos de la Escuela José Jiménez Lagos. ¿Puntualmente de qué población educativa tiene este colegio? ¿De qué manera también ustedes pueden hacerle llegar estos útiles que han recibido? La población del año 2017 es de aproximadamente 500 niños y una primera remesa es la entrega de algunos útiles a cada alumno de la escuela dejando un bulto significativo para los más carenciados que durante todo el año se les va alcanzando. Quiero agregar que este año han sido esperados, están esperados por los niños los cuales algunas madres vinieron y preguntaron, este año van a recibir la donación porque tenemos familias que ya han entrado en el grupo menos que pobres familias que no tienen trabajo ninguno de los miembros pero sí hasta 4 o 5 niños que mandan a la escuela. Realmente nosotros lo necesitamos, nuestra población es de muy escasos recursos aparte tenemos alumnos no solamente de Arroyito sino de los pueblos vecinos la Tordilla, el Tío, la Villa Concepción, Tránsito y bueno siempre es bien esperado, nosotros trabajamos con mucho material y ellos lamentablemente es poco lo que traen así que es muy esperado la ayuda esta de la AMA y bueno, año a año en una época no supimos estar pero ahora estamos con gusto hace años que venimos y en nombre de la directora y todo el personal docente queríamos agradecerle a la AMA por este gesto que tiene de compartir un poco sus ganancias con útiles escolares para los establecimientos de la ciudad de Arroyito. ¿Cómo se hace la distribución o cómo se planifica de alguna manera también que lleguen realmente los casos donde son necesarios? Exactamente, bueno cada maestra pasa un listado de sus alumnos con las necesidades o lo que le ha pedido y los que han traído bueno se mantienen con eso y los que no han traído la dirección le va dando la preceptoría, le va alcanzando a cada maestra por grado la necesidad que va teniendo y bueno se va manteniendo durante todo el año o sea cada grado va teniendo un porcentaje de ese material que lo va utilizando si alguno no lo llega a utilizar lo comparte con otro grado así que no, no se distribuye realmente bien y bueno a veces llegamos hasta el fin de año, a veces no, pero bueno tratamos de ir racionalizándolo para que dure todo el año.